Escuchad bien porque no os lo podéis perder. Suscríbete al canal y suscríbete al canal y suscríbete al canal. Suscríbete al canal y suscríbete al canal. ¡Madre mía! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, dale, dale! ¡Venga, dale, dale! Yo he tenido una carrera en la retaguardia de la música y he cantado muchos anuncios. Por ejemplo, vuelve a casa, vuelve, vuelve a tu hogar. ¡No me digas! ¡Que hoy es noche buena! ¡Uh! ¡Claro! ¡Ah! 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 Te parece un poco al género que has elegido. ¡Ay! Pero sinceramente... ¡Qué mala suerte! No, mala suerte no. Sinceramente, porque yo considero que tú has buscado la suerte porque seguramente has trabajado durante mucho tiempo. Sí. Mucha gente que le gusta llamar las cosas suerte, pero a mí me gusta llamarle dedicación. Sí. Y ese es tu caso. Ya te digo que de verdad que lo he disfrutado muchísimo y además me encanta este planteamiento de voz senior porque somos gente que tenemos muchísima energía, que tenemos muchas ganas y que estamos ahí aportados. ¡Venga! ¡Qué bonito! Te gustaría añadir una cosa, aunque una vez con el sillón girado, que fuera parte de la actuación, que parece pues eso, que tiene la importancia que tiene, ¿no? Porque al final es un minuto y medio y tu vida es una carrera, una experiencia y eso es incomparable a este minuto y medio. Yo lo único que te digo es que tú eres un ser de luz y que aunque pueda parecer que no ha pasado nada, a mí sí me ha pasado. Gracias. Y hoy, de verdad, me ha encantado escucharte porque lo he aprendido mucho. Te agradezco mucho este tiempo que nos has dedicado. Muchísimas gracias. Gracias, Maisa. Muchísimas gracias. Maisa, la verdad, creo que todos nosotros hemos disfrutado. Tu voz es fantástica, no tiene edad. Confío que esta luz que tienes, que la vemos todos, se pueda repetir. Que no dejes de cantar, sé que eres una profesional y eso es lo que me anima para animar a toda la gente que nos ve para que sigan y vengan a visitarnos aquí a La Vociño. Pues muchísimas gracias, de verdad. De corazón. Un placer. Gracias. Guapísima, gracias. Gracias. En Navidades no me imagino, ¿no? En casa, ¿no? Fíjate. Turrón. ¿Tú has hecho? De todo. Muchas gracias. Nos has hecho muy felices, de verdad. Pura locura. De verdad que eres un mosquetero, de guapa que eres. Qué guapa eres. Gracias por el regalito. Gracias por el regalito.